La Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, conocida como Ley Monsanto, generará movilizaciones de activistas sociales, campesinos y artistas en el transcurso de la semana en todo el país. Las protestas se realizarán para exigir al presidente de la República, Otto Pérez, que vete dicha ley. Miembros de la Alianza por la Vida darán una semana al Congreso para que lo haga. Además, presentarán un amparo en la Corte de Constitucionalidad. Aparicio Pérez de la Alianza explicó que la normativa privatiza el consumo del maíz y es atenta contra la vida de la población rural porque podría agravarse la seguridad alimentaria de los más pobres que utilizan el maíz como forma de subsistencia. Mientras tanto, el mandatario aseguró que se revisará y reformarán algunos de los artículos y solicitará a la bancada oficial un escrutinio para plantear los cambios a la ley. Sin embargo, los integrantes de la Alianza por la Vida rechazaron la postura de Pérez y aseguraron que no admitirán parches sino la derogación de la ley Monsanto. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.